Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si, se lo que estas viendo atrás Y es que estoy cambiando un poquito la parte de atrás Porque mira, ya no están los agujeros ahí de la pared y todo Así que mi intención es colocar después la tira LED justo en la división Para que quede ahí mitad y mitad Va a quedar guapa, según yo Así que, eso El día de hoy, y por eso también me atrasé Vamos a estar leyendo comentarios y no van a ser muchos Ya, no porque no haya algo que leer Sino porque de verdad estamos ya a corto tiempo De hecho estoy grabando esto muy tarde, así que vamos a ver Don Perro Loco, ¿qué dice? Aquí no existe el episodio de la saga en la playa Aquí es el patinaje en hielo Ah Ok, supongo No entendí, pero Pero bueno Vamos a suponer que sí Siguiente comentario La sacada de cresta que se sacó mi pana se la encargo No dolió tanto, realmente Pero fue graciosa Pero después aprendí Después estuve patinando Así que Ahí veamos lo positivo Don Perro Loco Que dice Estos sí son crossovers, no como los de Marvel Nah Esto es otra cosa Esta cosa, loco Sí, sí, sí Don Luchito, ¿no? Que estuvo ahí desfilando Porque se viene el 18 Así que como profe Ven ahí Ven ahí A ver Mon Literalmente la primera vez que patiné en el hielo Estaba en la esquinita Dando vueltas como antisocial Yo me robé un pingüino que había No sé de quién era No me lo robé Agarrada de la pista Y nunca la solté Solo para salirme Ah, qué fome entonces Me enseñaron que no quedaba pingüino Yo me robé uno Yo me robé uno Que había ahí en la pista La verdad Es que sí Es que sí Patinando A ver Hans Hans me representa la vez que patiné con ramen Hace como dos años atrás Yo la estaba viendo patinar libremente Y yo agarrada de la De la pista caga de miedo Yo no tenía miedo Pero sí que Era A ver Me dio miedo cuando me iba a sacar la cresta La primera vez Cuando fue como Pero Después Me adapté bien Creo yo Hans G.B. Próximo patinador sobre hielo profesional Sí, sí, sí De hecho aquí hay un circo Sobre hielo Fui ahora A tirar un currículum ahí Por si acaso Pronto Envío Se ve Al Circo Sobre hielo No sé si va a entender Qué mierda es un CB Pero bueno Yo qué sé In this together Ah Ya está A ver Voy a responder esto más O sea Digamos Tampoco voy a estar aquí Mil años Pero Espero que no haya quedado Con la duda Ah, vale Me explicó la duda A ver Ok Dice La misión del reino Cambiante Trata sobre llenar la barrita Que aparece ahí Con las fichas De corazones La verdad No me acuerdo Cómo se llamaban Así que les diré así Si lo terminas Antes de que termine el tiempo Te dan un cambiante Pony O si no Igual tendrás De recompensa Es un pony Lo de transformar Changeling Transformar Se refiere A Se refiere a que En la serie demuestran Que los Changeling Son malos Por la reina Crystals Entonces con ayuda De Discord Trixie, Starlight Y Thorax Un cambiante Claro Un Changeling Los transforman En Changeling Bueno Los verdes Ya Si Es para que sumen Más fichas de corazones Ok Entiendo el punto Aunque a mí me dice Que quedan 8 horas Pero Entiendo 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 Así que Ya Se Viene Un video De eso De hecho Y no es broma Se viene videito De eso Muy pronto Básicamente Porque si lo voy a grabar Y lo voy a dejar programado Para días después Así que Pero bueno Sigamos Cris Lo bueno de este evento Es que no fue tan necesario Ser constante Para completar el laberinto Yo fui súper constante Y me sobraron 3 días y medio Y yo no lo completé Pero a ver Avancé harto igual No lo Completé Pero Avancé Harto Igual Estaba guapo El evento del laberinto Estaba muy guapo La verdad Bueno Don Cris Que dice Veo que ya llegaste A la etapa final Del reino cambiante Lastimosamente Cuando se termine Esa última misión Ya no se podrá Volver a entrar A ese reino Solo quedará Esperar a que actualicen Y añadir algo en ahí Mira Y puede ser Todo es posible Hay que hacer Un hilo en twitter Te imaginas Yo lo voy a seguir diciendo twitter Toda la vida Me niego a decirle x Bueno De verdad me parece Absurdo No se puede llamar x La wea Bueno Camuix Sacar los clips patinando Alrededor de Hans No era fácil La verdad es que Eso es una risa Una risa de rabia Pero bueno Don Nightmare Con mi tamaño y peso Me llego a caer A esas vistas No me levantan ni cagando No creo No creo Hay gente alta También hay Y demás O sea Sobre todo también La gente que está a cargo Igual La gente de todo Así que Bueno Ver a Hans caer Da mil años de vida Ok Si verme fallar Es como lo que más Le divierte a mi suscriptor En general Así que Bueno No tenga Miedo a la caída Hans No es como que Caiga mal Y se rompa un brazo Como No como cree Ah Pero el que se rompió el brazo Fuiste tú De hecho Karma Eso fue karma Ahí Para pensar Para pensar Meditar Así que nada Espero que les haya gustado Muchísimo este videito Cortito Breve Conciso Preciso Suficiente Necesario Y si llega Hasta esta parte del video Comenta Aguacate O palta Voy a estar atento Bueno Adiós Adiós